El gran cariño de Marta Flores por su comunidad en el barrio de San Pedro en Almoloya de Juárez, Estado de México, la llevó a formar en 2018 la asociación civil Amor por México. Nos reunimos un grupo de personas con la idea de trabajar en las cuestiones sociales de nuestro municipio y pues con muchas ilusiones de hacer labor social. Marta ha dedicado su vida a la educación, lo que le ha permitido atender de forma integral las necesidades principales de las y los niños. Su labor altruista ha beneficiado a más de 200 niños y jóvenes, actualmente 40 de ellos son parte de una orquesta que fue creada para fomentar valores y disciplina. Conseguimos donaciones de juguetes y de ropa invernal y la llevamos a las zonas elevadas de nuestro estado. La música es uno de los proyectos más importantes de Amor por México para sacarlos adelante. Por ese gran impulso a la juventud mexiquense, Marta Flores es ciudadana del año en el Estado de México. La música es una de las zonas elevadas de Amor por México.